de youtube recuerda pulsa y mantén pulsados simultáneamente los botones indicados hasta que desaparezcan ah vale amigos eso yo no me acordaba open maiden chicos siempre hay que acordarse de estas cosas, vale ya lo se que es este hombre ahora bueno osea cuando te aparece en plan su cara ante alguien aquí enfrente significa que vas a jugar con ese personaje supongo, por lo que he estado viendo de momento, no se intuiciones amigos ella quiere los tantos personajes que ya no se que esta sucediendo realmente, osea yo no se que esta sucediendo aquí pero vamos pues a ver, en plan el parecer es que hay un asesino nadie sabe quien es entonces mire, martes las 8 y 5 de la mañana 17,27 cm cúbicos pero tío como puedo llover tanto sin parar esto que en Londres ahora o que la ambientación del juego 10 de 10 amigos o como vibra el mando ojo eh chicos el parkinson eso se puede jugar comando o no, se puede jugar con teco de ratón también pero yo que se, pensé que iba a ser mas propio jugar con ambas porque como realmente es un juego que viene de en play o yo que se lo supuestro como viene de consola pues iba a lo mejor comando estará mejor adaptado supongo no se muy bien veamos a ver que ha pasado aquí amigo pero aquí hay mucha gente y calma martes que no me voy a alejar que no me voy a alejar que tu te piensas que no me voy a alejar que lo identifique señor Jaden si si claro parece que está llorando el pavo FBI las vegas ya veo algo en común que tienen las personas que me han visto hasta ahora es que todos sufren de algún tipo de enfermedad ah pues también es verdad eh real gracias mira ese dato yo no me he dado cuenta pues muy bien amigos pues yo no me he dado cuenta de eso vamos a pasar anda vale a ver donde vamos vamos a ir por aquí para inspeccionar un poquito la zona de zone de area de eh London Park pero chicos es que este inglés de verdad de donde no ya quiere ojo somos Matrix ahora ya está somos el de The Tropic on Human chavos agente 47023 no manche martes 4 de octubre de 2011 2011 sabes hola estamos en 2020 amigos cariño RB ay no he dado RB no me ha dado tecnología si si no le he dado RB chicos se me ha olvidado a ver RB ah vale que es esto ojo ley vale que es esto estamos aquí esperando eh guayas de ADN si si what the fuck es esto tío parece esto el left space amigos que clase de hacks son esos real con la investigación vale a ver eh que mas podemos hablar no no supongo que no a ver si vamos a hablar con alguien así como Blake busco al teniente cartel Blake ojo me ha señalado eh amigos ah vale ahí 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 thanks vamos a mirar esta pista de aquí a ver que es pues son huellas eh ah vale y y eso hola what the fuck vamos a mirar esto porque esto si que si tiene sentido eh no se en el caso vamos a ir a ver al Blake este rato amigos porque hemos dicho de ir a hablar con él y también hemos ido así que no para que he hecho ahí me ha dado como algo otra vez ah si vale vale esta aquí no amigos ah vale si si se perdió agente Norman Jayden de los ángeles si lo que buscas es lluvia cadáveres y autopistas has venido al sitio adecuado puedes decir la orgullo del que pare durante cinco minutos no puedo pensar what the fuck parece que en esta escena las puertas se escuchan muy flojitas no se por qué pechos que ocurre un tipo que estaba sacando a pear a su perro encontró cadáver esta mañana alrededor de las seis no sabemos mucho más por lo que hemos visto parece obra del asesino del origami pero quien sea asesino ese tío del origami a ver por qué va más rápido eh tiempo cao causa tiempo yo que sé hora de la muerte en función del recor muerte debió ser hace unas seis horas sabremos más cuando al juez le he hecho un vistazo sabemos algo del juez de instrucción está de camino el clube de ambiente está más alto que la voz es por eso ah, vale eh causa vemos la causa de la muerte no hay marcas en el cuerpo lo más probable es que muriese ahogado como los demás eh identidad ¿has identificado el cuerpo? testigos alguien lo vio de seguro eh pero alguien la ha tenido que ver esa ola eh pistas la escena del crimen lo encontraré aló presidente aló presidente tal como está es el día 22 de enero cuéntanos un poquito eh joder no qué he podido bueno quiero seguir contándote cosas estamos aquí con heavy rain amigos heavy rain sí chicos perfectísimo eh tren eh a ver tren hasta ahora sabemos lo de las enfermedades y que todos tienen alguna relación el asesino el asesino real vale polen algo que el asesino no pudo controlar mejor como va contra el asesino el polen cuerpo debería usar ari para examinar y vamos a ponernos ari ari chan y vamos a seguir especiando por aquí amigos uff cuántas huellas chicos aquí pero estos eran huellas normales no probable claro es que todas las cosas que encontramos ahora tío o sea no vamos a encontrar nada relevante pero cuando está lloviendo las pruebas se borran él era del del fbi pero es horrible vale a ver que más sitios cuerpo ¿dónde está el cuerpo? no es de cuerpo tío a ver vamos a mirar aquí podemos abrir no obviamente tipo ah pero podemos a lo mejor preguntar a alguno tal vez quizá maybe perhaps pero es inglés por favor es horrible es que si me voy creo que a lo mejor se va a liar pardo porque no se ha acabado nada hay esos ojos guachos no entra 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 pendejo entra a ver es que no se quiere que exploremos tío porque es que no se F es que tío joder me llora por la animación esta tío venga chicos a mano pencil claps de I can make your hands pa mmm 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 curioso personaje ese blade pues si realmente no parecía muy contento de verlo ese blade trama algo verás esto si no es verás es lo que digo yo que aquí tenemos a la gente tío es que no there I can make your hands clap pop 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 eh pro 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 no es para allá pendejo porque no sabe andar hacia delante hola hola sabes andar o algo vale no se porque me voy a subir por ahí pero ok eh un gato todavía no joder tío F a ver vamos a mirar si por aquí hay más sitio para poder ir a ver o es que esto es larguísimo pobre gatito realmente pobre pobre gatito pa F que fecancion vale a ver eh más huellas amigos eh FMI joder con el rastro ese de mierda es posible eh it's possible nation vamos ¿a dónde van? van hacia allá ¿no? aquí 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 sangre papu de grupo a más vale vamos a ir por aquí amigos porque esto se se viene guay uff no se viene secuencia de botones uff en serio pobre gatito pared hace una bola de pie pobre rb ¿cuál es? horrible a ver calma amigos calma 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 se puede se puede es que tío tengo como parkinson F real a ver para aquí yo no tengo tanta mano tío a ver a ver la B ya la soltamos ahora rb y ahora la E la soltamos y ahora lb la rb lo soltamos lb bueno ya está chicos ya está y si cambia este teclavo no bueno calma vale x a ver a la X la soltamos rb joder se me fue sin querer el dedo tío no 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 ay mi señor pensé que se caía más tío de verdad no me haces hombre pendejo a ver rb lb so soltamos vale vale se puede amigo se puede no estamos ortopédicos bien b sigamos venga sigamos ahora la I soltamos b ahora rt soltamos i ahora lt just do it claro tío a ver a ver donde fuera el pavo sabes well play amigos estas bollas tienen que ser del asesino porque no creo que un policía venga hasta aquí o sea hola a ver nos sigamos hola que es esto de aquí blilla demasiado no veo nada voy a hacer ruedas no es probablemente el asesino obviamente no se sabes dulce gatito parece una volar paramos me acabas de mojar pelotudo toma la shit me a ver ahora para donde fue para allá tal vez para allá no supongo volvió que hizo que pasó ahora no a ver por aquí no más pruebas aparte de las que ya hemos visto aquí so the case tenemos que ir tal vez camión de plano es que tío por la carretera no voy a ir porque me van a atropellar obviamente pero por la violeta había como otro acceso para poder ir a ver ahora hay que ir por ahí supongo cuidado con esta secuencia me da más miedo que la anterior sigamos bien easy no 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 quería subir me equivoqué me equivoqué me equivoqué es para bajar es para bajar ahí ahí madre mía ese parkour por favor chicos ahora vamos a ir hacia allá si hubiese sido yo en la vida real ya me hubiese ido de cara y yo también calma yo me lo hubiese probado como 30 veces hubiera ido así en plan como dulce gatito parezca una bola de pincel vamos a ir para acá a ver si podemos ir porque esa zona ya la hemos explorado y supuestamente no debería haber nada más supuestamente eso no sé vale eso puede ir más así cabe sangre ¿qué hay sangre aquí? eso ¿por qué? el cuerpo sigue aquí el cuerpo sigue aquí vamos a hablar otra vez con el doctor este raro con el Blake con el Blake vamos a entrar en las gafitas y vamos a hablar al pendejo párate hombre párate ya pero es rindo esa animación a ver tú Blake me vuelvo a la oficina ¿te quedas? quedarse irse ¿qué hago? ¿me quedo? sí me gustaría echar otro vistazo pero tiene más vistazos ¿por qué? vámonos ya ¿no? vámonos ya hombre o sea hemos visto todo creo chavales ¿qué creéis? ¿que hemos visto todo? yo creo que hemos visto todo ya porque es que madre mía que estrés ya ni más que mirar realmente ¿sabes? esa ola sí no creo que haya más pistas que los que hechos ya hemos mirado todo vale a ver ¿puedes ir hacia allá? ya no tienes cosa hoy salió con su amiga es que para matar a tu sada puedes bajar vale gracias que porque un hombre le pago mal esta dura ya usa se cansó de ser buena madre se ya este cántico así por la cara voy a voy apriamos de aquí el cuerpo ¿qué pasó ahí? muy bonito muy bonito ¿por qué me señala ahí tío? ¿qué hay ahí? se refiere que tengo que mirarlo ¿no? supongo que porque un hombre le pago mal ya no se le es en pimental dice que por otro mal no llora yo pero si le ponen la le dan una depresión a un montón llorando lo comienza jamás joder joder podríamos mirar aquí en serio que no me han mirado aquí tío somos horribles haré comentario la víctima no se le han puesto ni las gafas sin signos visibles de violencia what the fuck vaya look real eh a ver eh a ver vamos a mirar por ejemplo aquí puedes parar una orquídea una orquídea esta dura ya usa la figura guachos una pequeña figura de origami en la mano figura de origami amigos los dedos se quedaron rígidos tras la muerte hombre a ver pero eso es obvio eso lo sale de todo el mundo tipo waterfall la víctima Jeremy Bowles Jeremy Bowles vale ¿qué más? ¿hay algo más? no, no parece que haya nada más así que ya nos podemos ir ¿no? supongo ala bye ahora sí amigos nos quitamos las gafas y nos piramos easy game espera el papá del día también tiene un origami en la mano sí, sí, claro por eso digo en plan que algo está pasando porque todos están relacionados con esto del origami estoy entiendo ay, me pierdo con los planos estos tío, de verdad ahora sí ahora sí ahora sí bites el contacto amigos eso eh como ruge mucho gusto es de fiesta ¿no? pues mira la verdad es que no mucho o sea me sirve muchísimo pero molaría no, está muy tenido de momento el juego me está gustando bastante la verdad sinceridad ante todo me está molando bastante porque esto es como medio misterio medio cosa rara y la verdad es que está muy, muy bueno a ver gracias ¡Gracias!